Yes, my legend. Este viernes 18, Ras Kuko y Madsen se van presentando Ras Kuko and Friends en la Sala Heineken. No te lo puedes perder, brother. Va a estar Morodo, va a estar Yagi Di, Brinsley Ford, Ainesta, Swan Fireboy, Tipo Losa, Unchallisan, un montón de invitados. No puedes faltar, ¿ok? Este viernes 18, 8 de la tarde, Sala Heineken, Madrid. Swan Fireboy, es eso. ¡Mise!